y uno de los referentes del GACH, a quien ustedes también bien conocen. El grupo busca generar conocimientos científicos sobre el impacto de los alimentos en la salud humana, pero además generar infraestructura para la investigación y formar recursos humanos especializados. Bueno, para avanzar un poco, para conocer de qué se trata este programa, cómo está trabajando y cuáles son sus expectativas, ya recibimos en nuestra mesa a Ari Seida, que es docente e investigador adjunto del programa de alimentos y salud humana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Conocimos que esto empezó a gestarse en el 2017, pero ahora nos enteramos con fuerza que está llevándose adelante. ¿Cómo se empieza a pensar en esto? Bueno, es una pregunta, la historia larga es que la concepción de la idea de que la Facultad de Medicina y en particular la ciencia uruguaya tiene mucho para decir en la relación entre los alimentos y la salud humana viene ya desde hace 15, 20 años. Y esa idea se estaba gestando en particular en el Centro de Investigaciones Biomédicas, que es el laboratorio que dirige Rafael Rady, como mencionaste, pero donde trabajan un montón de colegas. Y a partir de una serie de conversaciones que hubo en el 2016, 2017, que empezó Rafael con el gobierno anterior, administración anterior, empezó a gestarse este programa. Un par de años después empezó la posibilidad de que participara el BID en la financiación de este proyecto. Luego hubo un cambio, hubo obviamente el cambio de administración y hubo que refrendar el programa, hubo algunos cambios que hacer, dadas los objetivos que esta nueva administración pretendía. Y empezó con financiación real en el 2021. Y lo que ocurrió hace un par de semanas fue la inauguración de 600 metros cuadrados que se remodelaron en el edificio de la Facultad de Medicina, que los invito a conocerlo, un edificio patrimonial. Imagínense que hacer una obra de 600 metros cuadrados en un edificio patrimonial no es en sí. Gran desafío. Gran desafío para arquitectos y los que lo proyectaron. Y lo que se inauguró ahora fueron esos 600 metros cuadrados de nuevo laboratorio, donde van a empezar a ocurrir estas nuevas líneas de investigación con estos objetivos bien enfocados en la relación entre los alimentos y la salud. Pero el programa, en estos años previos, estuvo trabajando en generar instancias, por ejemplo, de articulación con el sector productivo y de las cámaras empresariales que tienen que ver con la producción de alimentos y elaboración de alimentos nacionales. Por otro lado, creamos la primera maestría en ciencias de los alimentos y la salud, que está en la Facultad de Medicina. Eso se terminó de aprobar por la Universidad de la República el año pasado y ahora tenemos la primera generación de estudiantes. Entonces estamos esperando que estos estudiantes ocupen este nuevo laboratorio y empiecen a ocurrir estas nuevas líneas de investigación. Y por otro lado, se está trabajando en intentar generar nuevos grupos que pongan la pata fuerte en estos temas. ¿Y en esas investigaciones que comenzaron, ya hay alguna conclusión de la que podamos hablar o está todo en camino? Está todo en camino, con varias ramas empezadas. Son todas, hay que decirlo, Uruguay tiene una historia importante en toda la parte que es de la ingeniería de alimentos y del análisis químico de alimentos. Nosotros venimos a intentar poner la pata más biomédica y la relación con la salud, pero no vamos a dejar toda esa historia que Uruguay ya tiene de lado y por lo tanto los productos con los que empezamos a trabajar son esos productos que, por ejemplo, nuestros colaboradores en Facultad de Química ya conocen. Entonces tenemos líneas ya empezadas, por ejemplo, con derivados de la producción del vino Tanat. En realidad productos que son de desperdicio. No sé si alguna vez escucharon hablar del orujo. El orujo de la uva es eso, ¿no? Y en general es un producto de desperdicio o que se usa para el abono, pero que sabemos que está enriquecido, o sea que tiene un montón de bioactivos que pueden ser súper interesantes. Entonces ahí estamos con una línea trabajando. Hay líneas trabajando ya en derivados de la miel y derivados del propóleo, donde Uruguay también tiene, incluso tiene una asociación de apicultores muy pujante que siempre está intentando mejorar su tecnología, intentando tener como más evidencia científica sobre los beneficios que conocemos de esos alimentos. Hay líneas en aceite de oliva, que también al parecer Uruguay tiene mucho para decir ahí. Aunque son bastante nuevos los aceites de oliva uruguayo, la verdad es que son muy buenos, están siendo muy bien recibidos por distintos consumidores. Ahora la idea es empezar a descifrar qué particularidades, qué diferenciales puede tener el aceite de oliva que se produce acá, frente, por ejemplo, al que todos conocemos, que es el español. Hay algunas otras líneas en camino también con algunos frutos y hortalizas producidos en el país que tienen algunas particularidades. Entonces lo que fue ocurriendo durante... ¿Frutos nativos no se están analizando? Frutos nativos en este momento no hay nada, pero sé que hay una idea, pero creo que no hay nada comenzado. Estamos trabajando, hay un compañero que trabaja en frente mío, que es endocrinólogo, que está trabajando, por ejemplo, en unos boñatos que son violetas, corte transversal del boñato, uno lo ve y es completamente violeta. Sabemos que están ricos en unos químicos que se llaman derivados de antocianinas, no importa el nombre, son producidos por productores locales en el litoral. Y si había una experiencia muy linda en línea con este tipo de frutos y de verduras, la idea es poder ver qué beneficios posibles pueden llegar a tener estos químicos o estos bioactivos que están presentes en estos frutos en particular. Es un campo enorme que se abre. Es decir, ¿el objetivo es encontrar productos, alimentos que favorezcan la salud humana? La idea es justamente darle valor, agregarle la capa científica de calidad a muchos de estos alimentos elaborados en el país o materias primas elaboradas en el país. Porque hay muchas cosas que corre como rumor o como, bueno, la gente dice que esto es bueno y después cuando hablás con el médico, el médico te dice no, no hay nada. Tal cual. Eso que decís es tal cual. En el sentido de que nosotros a la hora de tomar la decisión de qué comemos, en general estamos influenciados por un montón de cosas, pero está obviamente siempre subyacente la industria alimenticia que quiere vender sus productos y muchas veces los alimentos están llenos como de aseveraciones para las cuales hay poca o nula evidencia científica. La idea del programa es venir a poner esa evidencia con la mejor calidad posible y para la idea de valorizar productos nacionales. Que los productores o los elaboradores de estos alimentos puedan utilizar esta evidencia científica con mucho más peso. Poder hacer aseveraciones sobre sus productos con mejor evidencia. ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio o va a trabajar? Bueno, la red de laboratorios que componen el país en el día de hoy tiene una lista de 80 investigadores, una cosa así, porque ya el Centro de Investigaciones Biomédicas es una red de laboratorios que no solamente involucra grupos de la Facultad de Medicina, sino grupos en Facultad de Ciencias, en Instituto Pasteur, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, Centro de Salud. En el país, en este nuevo laboratorio, la idea es que trabajen allí entre 10, 12 estudiantes de posgrado que están empezando ahora la maestría, más 4 o 5 investigadores que puedan seguir esos posgrados, pero que van a estar siempre vinculados a estos laboratorios o centros de salud que te comentaba. ¿El presupuesto de dónde sale? El presupuesto es una buena pregunta. El presupuesto viene dos tercios de un préstamo no reembolsable del BID, que fue lo que ya se planificó y en realidad está planificado en un primer proceso por 5 años para refrendarlo para llegar a 10 años, y el segundo tercio viene de la contraparte del Estado Nacional que al día de hoy articula a través del MEGAP, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Me genera una duda de algo que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de lo mal que por ahí nos alimentamos muchas veces por desconocimiento. Bueno, se hizo todo un camino de etiquetado de algunos productos que en algunos casos se hace y en otros no se hace. ¿Es objetivo de este programa informar sobre la calidad de los alimentos de alguna forma de este tipo? No sé si etiquetado u otro tipo de advertencia. Mirá, Lucía, la pregunta de Cés está buenísima. Nuestro objetivo es poder brindarle a los productores de estos alimentos esa evidencia científica. La comunicación de esas cosas es un proceso complicado, el empaquetado es un proceso complicado, pero sí lo que vamos a intentar es poner en agenda estos temas y que la gente... Que en realidad es un proceso, el consumidor uruguayo, en realidad es un proceso internacional, pero el consumidor uruguayo viene paulatinamente intentando mejorar su conocimiento sobre lo que ingiere. Eso es buenísimo. Y en parte lo de los etiquetados ha funcionado a favor de eso. Intentaremos dar una pata más que tiene que ver con qué componentes hay en esos alimentos y qué beneficios o riesgos puede llegar a ser. Te hago la última muy breve porque nos están apurando para cerrar. Estamos en campaña electoral. Es un clásico que en todas las campañas electorales se abre el 1% para la investigación científica. Tú sos docente e investigador. Quiero preguntarte qué tan posible ves este compromiso en los políticos en esta campaña de ser optimistas y si llegar al 1% para la próxima administración. El compromiso del 1% fue algo que soñamos un montón de nosotros. Fotos y firmas. Totalmente de acuerdo. Que después se fue diluyendo en el tiempo. Uruguay viene en un proceso que generó hace ya 15 años un buen incremento en la inversión en ciencia y tecnología, pero que después se amesetó, se fue quedando, y la realidad es esa de los últimos años con esta administración y también con algunas anteriores. Nosotros lo que venimos haciendo es tratando de poner en agenda estos temas y que la nueva administración sea cual sea la que le toque, tenga esto como uno lo priorice. No sé si el 1% es un objetivo viable en este momento, pero sí entendemos y creo que hay un acuerdo. De hecho, creo que hay encuestas hechas a la población que piensa que este es un aspecto que la política tiene que tomar mucho más en cuenta. Que también da un rédito a la sociedad. Totalmente. Es una inversión que devuelve a toda la comunidad. Lo vimos. En la pandemia más que nunca. Arisa Ida, muchísimas gracias por venir y estaremos atentos a cómo sigue este trabajo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Por la inauguración.